hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear un proyecto con astro js mira mi pantalla por favor acá voy a abrir mi consola de comando yo estoy usando la consola de comando gbash tú puedes usar la consola de comando que desees no hay problema así mismo recuerda tener instalado node.js, acá la página si has creado un proyecto con react, con bugue, con angular y otros más te da cuenta que usas comandos npm entonces cuando instalas node.js te trae la posibilidad de ejecutar comandos npm instala siempre la versión recomendada no la última porque la última puede tener algunos errores siempre es bueno usar la penúltima que ya pasa a ser estable acá vamos a ejecutar este comando aquí npm create astro arroba le pasamos látex para que se cree el proyecto con la última versión de astro entonces presionamos enter y acá nos aparece extracción acá presionamos enter y acá nos dice como decías comenzar tu nuevo proyecto puedes elegir otra sección que incluye un ejemplo un proyecto de ejemplo o una plantilla de blog o vacío si vas a comenzar elige incluye sample files que he recomendado entonces presionamos enter para que crece el proyecto con los archivos de astro y ellos te van a brindar aquí un directorio con un proyecto de ejemplo para que trabajes en base a eso una vez que hay inspecciones y entiendes cómo está estructurado el proyecto de astro ya más adelante tú puedes crear un proyecto vacío de cero cuando ya seas un pro ya domines la creación de proyectos con astro acá nos dice si queremos instalar dependencia pues déjalo que sí por supuesto presiona enter porque las dependencias son necesarias para que el proyecto con astro funcione correctamente y ahí está instalando la dependencia así que no muevas no vayas a presionar nada deja que no deja que trabaje astro correctamente en la creación del proyecto para que no haya algún problema un error acá nos pregunta si queremos usar type script si por qué no ponemos enter estricto claro recomendado si lo está recomendando por supuesto que sí enter si quieres inicializar un repositorio en jig por el momento no entonces elegimos el que no escribo n y presiono enter y listo se ha creado el proyecto acá nos muestran una serie de consejos pero ya se nos ha creado el proyecto si vamos acá recuerda que estoy en el escritorio vamos a minimizar la consola estoy aquí en el escritorio de windows 10 de 64 bytes acá se me crea este directorio de mi proyecto vale hay que ingresar a ese directorio desde la terminal cdk precious carter por lo que así se llama el directorio ingresamos presionamos enter ya estamos dentro del directorio y ahí vamos a iniciar el proyecto vamos a verificar si se ha quedado correctamente el proyecto en astro entonces ejecutamos el comando para arrancar el servidor de astro escribimos ntm run dev presionamos enter y va a comenzar a iniciar el servidor de astro acá nos dice que podemos ingresar ya a esta ruta de acá en nuestro navegador esta es una ruta local la seleccionamos la copiamos y vamos al navegador y pegamos ingresamos ahí y mira se me ha creado mi proyecto con astro como pueden ver así de rápido hemos creado nuestro proyecto con astro y es una buena alternativa como una de las características de astro es que es muy ligero cuando compilamos el proyecto a diferencia de de crear un proyecto cuando creamos un proyecto en react bueno yo creo un proyecto con react con astro y el peso es muy ligero la verdad he usado otro otras herramientas para crear un proyecto con astro y astro el archivo de compilación del proyecto que tenemos al final es muy ligero ahora con astro podemos crear también proyectos para bube y otros entornos más así que este vídeo es sólo el comienzo de otros tutoriales que vamos a ver con astro también vamos a ver cómo compilar para producción nuestro proyecto así que vamos poco a poco este vídeo es una guía siempre hay que tener unos primeros pasos para aprender algo y este vídeo lo es bien gracias por este vídeo dale me gusta compártelo suscribirte a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo chau